Bueno, estamos en el club para hacer ya el inicio de una importante propuesta, una importante carrera. Sí, estamos iniciando hoy formalmente la Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico y la Tecnicatura en Producción Agropecuaria, carreras que dicta la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, acá en Bragado. Y nos están acompañando hoy en este acto de apertura el rector de la universidad, Jerónimo Anchín, con todo el cuerpo directivo de la universidad. Bueno, vamos a consultar al rector que nos comenta un poco qué significa el desembarco aquí en Bragado con dos propuestas que han tenido buena repercusión en la ciudad. Sí, bueno, respondimos a una inquietud y una iniciativa del gobierno municipal que durante el año pasado se acercó a la universidad para que analicemos en conjunto qué posibilidades teníamos de tener una extensión en Bragado. Rápidamente conocimos a María Elena y nos pusimos a trabajar en una primera búsqueda de cuáles serían iniciativas de interés para la ciudad. Bragado surgieron estas dos carreras, como decías vos recién, tuvieron una importante aceptación, la prescripción fue muy buena, así que decidimos formalizar la relación con los convenios por cada una de las carreras y estamos muy, muy contentos y supongo que lo compartimos con la gente de Bragado de estar dando inicio al ciclo lectivo 2019 hoy acá en la ciudad de Bragado. Bueno, ¿su universidad va haciendo este tipo de convenios con distintas ciudades? ¿Tienen vínculos con muchos municipios? Sí, es una universidad que nació para ser regional. Estamos en la localidad central de San Antonio de Areco, pero hoy estamos dictando carreras además en Varadero, en Sarmiento, en Exaltación de la Cruz y en Giles. Y ahora, bueno, se acaba de sumar Bragado. Bueno, imaginamos que es una linda satisfacción ver un lugar como este lleno de gente entusiasmada iniciando una nueva etapa para ellos. Sí, además nosotros estamos muy, muy agradecidos. Somos una universidad que está cumpliendo recién tres años y también queremos agradecer la confianza del Intendente Vicente Gatica en nuestra institución porque realmente es una muestra de confianza habernos dado la responsabilidad de armar estas dos carreras acá en Bragado. ¿Qué otras carreras ofrecen? Nosotros además tenemos una carrera de Administración en Economía, en Medio Ambiente y en Informática. Esas son las carreras de grado que tenemos en las distintas sedes. Bueno, Lucas Romero, nombre del municipio, presentándose y, bueno, acompañando esta movida que se ha hecho desde el club. Sí, sin duda, para nosotros, como siempre hablamos con María, primero agradecer la presencia y la colaboración que cuando acercamos la propuesta no tuvimos ninguna duda en presupuestar y en planificar cuáles van a ser los puntos académicos a tocar. Y como siempre decimos con María, profesionalizar las carreras en Bragado. Cabe extraer más tecnicaturas dentro de lo que el presupuesto nos deje. Siempre decimos que es una inversión, no es un gasto la educación. Y, bueno, en ese camino estamos. Hoy tenemos más de cinco tecnicaturas en vigencia. Una está por terminada ahora, que es mantenimiento industrial. Pero la verdad que estamos muy contentos y cubriendo una demanda que también era muy solicitada por los vecinos de Bragado. Esa es una realidad que, bueno, seguimos cumpliendo las distintas solicitudes que nos van llegando, en este caso del sector del agro, que producción agropecuaria era una de las demandas. Y, bueno, acompañante terapéutico, creo que, bueno, la verdad que las prescripciones que hemos tenido nos resultaron muy buenas, quedamos muy asombrados y la verdad que le tenemos muchas expectativas brindadas en estas dos tecnicaturas. Gracias. Gracias. Gracias.